Por la integridad física de nosotros, allá nosotros permanecemos trancados en una cerdita y dependemos de un preso que no conocemos, que es el que nos lleva la comida allá, los jugos nos los lleva a él, el agua nos la lleva a todos ellos y nosotros no nos conocemos. Si quieren nos pueden imaginar, porque nosotros no conocemos ese preso y el trancado que vivimos, a nosotros no nos sacan ni siquiera media, ahora la cohesión. Yo he hablado de todo el equipo para que nos saquen a la cancha, porque a mí no me gusta hablar, y ni eso tampoco. ¿Por qué? Porque ellos dicen que es parte de la picaria que nosotros estamos presos que vivimos en un buen sacado. Eso es todo lo que yo tengo que decir. Y me disculpo si... ¿Es el normal negro o qué? ¿Es el proceso de derecho? Sí. ¿Es el proceso de derecho? Es un abuso. Es una tortura tener a uno trancado. Si uno puede hacer ejercicio, si uno puede ir a buscar su comida, tiene que depender de un preso que no se lo conoce, por ejemplo. Es un abuso. Yo prefiero ver que me maten mejor y no están trancados, porque es una tortura grande. Y fui y hablé con el director de allá, del CCRO de San Pedro, y lo que me dio él, eso es la decisión de la jueza, eso no es por mí. Eso es la jueza. Debe de la picaria, de la picaria de Neyayim. Habla con el juez y dice eso en la audiencia. Es un abuso. Es un abuso lo que tiene esa tortura común. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Y ahora me acuerdo que el chico no está tirando. No, 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 no. Vamos a hablar de la obra de la planteamiento y nos vamos a venir en breve a... Puede ir a hacer su diligencia, a contar, claro que sí. ¿Qué tiene? Sí, la resolución de la voluntad que dice el colega de las reglas 7 del artículo. Está bien, está bien. Entonces, haga su diligencia multidente o que vamos a mostrar.